Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java Enterprise Edition nivel básico utilizando NetBeans, curso creado en www.javiermartinez.net Bien Cibernauta, entonces estamos creando nuestra primera aplicación como un servlet de Java ok, entonces vamos a ver como se comporta esta aplicación y vamos a hacerle un análisis superficial de como es que debe trabajar ok, aquí por lo menos vemos que el tiene en la parte de los protected, esto por lo general viene cerrado ok, estos son los métodos HTTP servlet ok, podemos hacer clic aquí y acá se ve que tenemos el método doGet ok, que el envía un request y espera de vuelta un response también tenemos el doPost cuando utilizamos un doGet ok, la palabra get misma utilizada en otro lenguaje de programación como PHP te da la idea de que la instrucción se va a pasar por medio de URL ok mientras que en el post como sucede también en el caso de PHP la instrucción se pasa a otro formulario a otra clase pero no por vía URL claro todas tienen sus ventajas y sus desventajas pero si te das cuenta ambas utilizan el mismo método Process Request y este Process Request es el que vemos aquí arriba Protected Point Process Request ok, entonces aquí podemos ver que el en un primer momento pasa un Set Content Type que es Text HTML que es por lo general lo que lo que compone una página web y el Charset aquí en este caso es UTF-8 que es el Charset por defecto ok en español también tenemos que el utiliza el Print Writer y luego un objeto de tipo Out para tomar un Response de Get Writer esto es algo que crea automáticamente el Servlet cuando lo estamos creando ok valga la redundancia bien luego pasamos a lo que es el Try y el Finally la estructura Try Finally si te puedes dar cuenta cuando utilizamos Java Standard Edition la versión desktop de Java colocamos System.out.println aquí en este caso colocamos out.println en un archivo .java un Servlet ok para pasar lo que son las etiquetas y las etiquetas se colocan dentro de comillas dobles aquí en este caso lo que se está creando es una página HTML simple una página HTML estática aquí en el título uno se lo puede cambiar entonces podemos colocar aquí en el título nuestro nuestro acá primer primer servlet y le dejamos el título prim app servlet ok y acá bueno ya conoces que el título debe estar dentro de un head este es HTML básico luego viene el body ok y cierra con el HTML esto es algo bastante básico el h1 sirve para colocar un mensaje en un tamaño máximo el mensaje este que va a aparecer aquí y el se concatina con el request getcontact path este getcontact path es lo que es la el path de la aplicación en este caso sería prim app servlet ok prim app servlet bien entonces esto lo que nos da como resultado es una página estática ve que aquí tenemos que cerrar otra vez el símbolo de más y colocar el h1 para cerrar el h1 que abrimos aquí ok entonces podemos colocar acá el servlet prim app servlet se encuentra en dos puntos y el te va a dar aquí la ruta el get context path él lo va a pasar por un request ok y entonces vamos a guardar la aplicación con todos estos cambios que hemos hecho ok que han sido pocos en realidad y vamos a pasar a ejecutarla recuerda que en la primera oportunidad él se va a ejecutar va a tardar un poquito ok en la primera oportunidad la primera ejecución y luego en las sucesivas aunque hagamos modificaciones ok él entonces ejecuta mucho más rápido ok aquí está haciendo el deploying y aquí vemos entonces a prim app web recuérdate que este print app web es nuestra página index punto jsp aquí está ok la que dice hola mundo entonces me dirás que pasa entonces con el servlet que hemos hecho bueno el servlet que hemos hecho está en la ruta siguiente en el pad siguiente lo copiamos de acá y lo pasamos al servidor bueno aquí tiene ya la barrita cierto entonces pegamos acá le quitamos la otra barrita y le colocamos enter y aquí me dice el servlet prim app servlet se encuentra en slash prim app web ve que yo le puedo colocar aquí refrescar 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 varias veces y él va a continuar igual ok porque porque es un mensaje estático ahora que pasaría si nosotros quitamos este mensaje estático y colocamos un mensaje dinámico vamos a colocarlo dentro de dos slash para que quede como comentario y aquí utilizamos un out punto print ln y vamos a colocar lo siguiente la fecha actual es y colocamos el símbolo de más vamos a colocarle aquí el punto y coma para que no se nos olvide y aquí vamos a llamar a una instancia new podemos hacerlo por un import no pero podemos también crearlo por acá directamente new java punto útil aquí lo vemos útil punto epa aquí escogí el que no era dame un chancecito aquí borré le coloco punto date aquí lo tengo date lógicamente tengo que utilizar el date este que está acá el de paréntesis paréntesis ok entonces la fecha actual es new java útil date entonces lo que hacemos es guardar todo compilamos y bueno hacemos lo siguiente nos copiamos esta url para acá lo pegamos le damos a enter y ahora ve lo que te dice la fecha actual es sábado agosto 4 y te da la hora la misma hora que tengo acá 12 24 de la madrugada hora de venezuela y el año 2012 ok entonces de esta manera tú puedes saber mira que nos dio los segundos exactos pero aquí cuando yo refresco va cambiando los segundos cierto y bueno si esperamos un poquito vamos a cerrar aquí refrescamos nuevamente ya tenemos por 43 46 lógicamente nos va a cambiar cuando cambie aquí a 25 nos tiene que cambiar aquí los minutos también a 25 vamos a esperar que cambie acá la hora ahí cambia a 25 y aquí cambia también a 25 entonces tenemos nuestro primer servlet dinámico ok que cambia ya no es estático como estaba antes sino es dinámico como deben ser las aplicaciones web ok bien entonces vamos a seguir en el video número 4 creando otro servlet ok para seguir viendo las características de cada uno de ellos aquí tenemos nuestro primero ya entonces en el video 4 crearemos otro más por los momentos te doy tomando un abrazo te doy gracias por tu atención y nos veremos en el video número 4 de este curso hasta entonces vamos a ver